Bueno chicos, bienvenidos a un nuevo video, yo soy Travis en el maravilloso mundo de PKXD hermanos Que tal va la vida chicos, nuevo episodio disponible del maravilloso mundo de PKXD ¿Qué tal Marzo? ¿Qué tal va la vida? Hola, por aquí hay gente que está llegando a saludar Hola Jenny, hola a todo el mundo, hola Poloca, ¿qué tal? Vaya nombre Poloca Bueno, el punto chicos, en esta ocasión traigo un nuevo misterio, bueno unas nuevas imagencitas que me han pasado por Instagram Así que chicos, muchas gracias a toda la gente que me pasa misterios por Instagram Recordar que es Felikin King y por ahí estoy recibando, ojo, ¿qué me pasa que no sé hablar? Estoy recibiendo todos los mensajes misteriosos de PKXD Así que bueno chicos, dicho esto, en esta ocasión voy a parar de bailar ya a Felikin porque esto es un momento serio Y es que Anabel ha sido captada en cámara de nuevo chicos Y no es broma, así que hermanos, vamos a ver de qué se trata Así que acompañarme a la computadora Vale, a ver si encontramos cosillas raras Bueno, tengo un poco de nervios, ¿eh? Así que bueno chicos Vamos allá para más misterios, más noticias Recordar hermanos, un paso al like de este vídeo Y muy importante, suscribiros al canal Dicho esto, vamos por las imágenes Chicos, primera imagen Podemos ver una casa normal, al parecer es la casa de Anabel Y mirad, o sea, hay algo muy extraño O sea, la casa está petadísima de gente Pero petadísima, o sea, parece que le han descubierto su casa Y toda la gente está en casa de Anabel Y como podemos ver en la imagen Anabel está allá al fondo chicos Eh... da un poco de miedo, lo sé O sea, da un poco de miedo Y la casa de Anabel es con calaveras No sé, o sea, es que da mucho miedo Y bueno, esta sería la primera imagen chicos Donde podemos ver a Anabel vuelta, captada en cámara O sea, ha sido captada en cámara nuevamente Así que bueno chicos, aquí está otra imagen Donde se ve más Anabel O sea, se ve claramente que es ella Y con su logo de YouTube Con su nombre Lo misterioso de este asunto chicos Es que no hay ninguna YouTuber que se llame Anabel Y lo más misterioso también es que su número No es 000 como todos O sea, ese es un gran misterio Así que bueno chicos Ahí está Anabel Mirad, o sea, está siguiendo a este hombre Pobrecillo O sea, mirad, toda la gente está allá atrás Y este hombre está corriendo de Anabel Básicamente O sea, Anabel le quiere hacer daño al hombre lobo Básicamente O sea, esa es la 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 anotación de esta imagen ¿A que sí? O sea, es que es lo más seguro O sea, le está siguiendo Y el pobre hombre está corriendo Así A ver, yo también correría También te lo digo O sea, es que Anabel da muy mal rollo Pero bueno chicos Ahí está Siguiente imagen donde ha sido captada Y ojo Con esta chicos Porque creo que ya Ha atrapado al hombre lobo Que él le estaba siguiendo Y mirad chicos Le ha llevado como a una esquina Y podemos ver a Anabel ahí Con su mirada misteriosa Con su sonrisa malvada Con su gottis Que da muy mal rollo Que de verdad chicos No puedo con esto Esto es muy impactante Pero yo creo que si algún día Me encuentro a Anabel Me da algo en el pecho O sea, de verdad hermanos Así que bueno chicos También me gustaría Que si logran Captar a Anabel En imágenes Fotos Pues me las pasen por mi Instagram Felikin King Así que bueno Dicho esto chicos Enseñada a Anabel Vamos al maravilloso mundo De peca que esté Hermanos Ya estamos aquí de regreso Pero que pasa chicos O sea, yo creo Que toda la gente Que ve a Anabel Le da algo O sea A mi me daría algo Por lo menos Así que bueno chicos Vamos a decir A los suscriptores Que están por aquí A ver si quieren ir al Crazy Room Vale Vamos a invitarles Al Crazy Room Crazy Crazy Room A ver que dicen A ver Dicen que por aquí Que por si Vale, vale Pues vamos al Crazy Room Chicos Vamos al Crazy Room Todo el mundo Si Vale Vamos allá Impresionate Yo de verdad Es que alucino bro Yo es que alucino Y antes tenía otra Una pose diferente La habéis visto Se estaba amarrando Como el cordón Del zapato Es que de verdad chicos Yo prometo que alucino Pero bueno Ahí está chicos Vamos a compartir La fotillo Bastante graciosa Por cierto Vale Ahí está Compartiendo la fotillo Vale Me ha dejado Me ha dejado GG Ahí está chicos GG Mirad Esta super bugger Mirad Ahí Ahí Mirad esa pose 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 Con el móvil ahí Eh Que parece que está parado En su mascota Eh Yo de verdad Es que alucino hermanos Yo de verdad Alucino bro De verdad chicos De verdad O sea Es que Que se Bro Que está parado En su Que está parado En su mascota Que cosa más rara O sea Eh Yo de verdad hermanos Que alucino muy fuertemente Venga chicos Vamos a compartir la fotillo Vale Ahí está Compartir la fotillo A ver Es que es foto muy épica O sea Cuando habían visto Algo tan épico bro Cuando habían visto Algo tan épico Es que de verdad Es impresionante Así que bueno chicos Ya dicho lo dicho Toma de las fotillos Misteriosas Vamos a regresar No me deja salir Se ha petado Se ha petado Lo prometo chicos No me deja salir De la cámara Bro Chicos Lo estoy diciendo en serio bro Le doy atrás en la flechita Y no me deja No me deja salir No me deja salir Vamos a aprovechar Para ver Ostras Que me tomo la foto Y no me deja salir Necesito ayuda Así que bueno A ver Voy a salir Y volver a entrar Vale Así que nos vemos En un ratito Chicos Ya estamos entrando Nuevamente Después del troleo Osea me ha dejado Me ha dejado en la cámara Y no me dejaba salir Y me puse un poco nervioso Así que bueno Lo ha pasado chicos Vamos a buscar ahora A mis suscriptores A ver si están En el mismo server No No están en el mismo server Vamos a buscarles Para retarles A por unas carringas Si 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 A ver A ver A ver A ver Vamos allá Teletransporte time A ver A ver A ver Bro Dime que car Vale vale Estamos aquí Estamos aquí Vale perfecto Ahora quiero saber Donde están mis suscriptores A ver Tu ¿Quieres jugar A un crazy room Conmigo? Crazy room Vamos a un crazy room Por favor Dime que si ¿Cómo se llama? Sun Shine Se llama Vale vale Que si perfecto Perfecto Vale Una persona Quiere jugar A un crazy room Conmigo Así que bueno Vamos allá A ver Me ha dicho que si Yo le esperaré Ahí viene Ahí viene creo Vale vale Viene más gente Ahí viene Si si que viene Que viene Vale Pues vamos a ganar Hermanos Pues espero Que tal que esta persona Sea la mejor de su casa O sea No podemos hablar mucho Porque ya saben Que el karma Actúa conmigo Así que yo Prefiero quedarme Calladito Entra Correa disponible Chicos Gigi Hermanos Genial eh Carrera disponible Sunshin Con su armadura Tengo un poco de miedo También te lo digo bro Vale Pues vamos allá Que gana el mejor Tengo un poco de miedo Chicos Ayuda por favor Estoy un poco nervioso Esta no es Esta si es Vale no pasa nada Saltamos por aquí Pim pum pam Pim pum pim Genial Vale Vale Hackeadísimo Vale Perfecto Vaya hackeado Niño Vaya hackeado Vale Vamos Bro 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 Vale vale Perfecto Perfecto Chicos Lo tenemos Lo tenemos Vale Bro Me he pasado Me he pasado Chicos No pasa nada Aquí ya llegamos Vale Y se ha abriendo la puertica Ahí está Que Uy que susto ese hombre Que pensé que Estaba en el juego Era hacker Vale pues Victoria chicos Gigi Pues Gigi Al parecer Pkxd No ha notado Que he llegado A la meta Eso es un poco Impactante Pero bueno Ya lo ha notado Venga muchas gracias Pkxd Muchas gracias Bro Pero bueno chicos Ahí está Ha quedado la victoria Registrada Y eso es lo más Importante Chicos No sé Así que hermanitos Después de esta Epicarda victoria A ver Vamos a dar una Vuelta Ya por aquí Que quiero ver algo Chicos Quiero ver Cuanto cuesta la silla De mis sueños Que puede que me la compre Próximamente A ver Cuanto está la silla De mis sueños Está en 1800 Vale Tengo 3200 Me alcanza perfectamente Pero bueno Ya la compraré En un próximo episodio Chicos Para mejorar un poco Mi setup Que ya sabes que tengo Que mejorar un poquillo Más mi setup Con nuevas sillas Porque las sillas que tengo Son un poco pochas Pero bueno Eso ya será para Próximos episodios Chicos Para próximas O próximos he dicho No sé que he dicho Pero bueno Espero que les haya gustado Un montón del episodio Hermanos Dejad el vídeo por acá Espero que les haya gustado Bastante Yo Muy importante chicos Suscribiros Activa la capa De ir a seguirme En todas las redes sociales Que están por ahí abajo En la descripción Y ya está Chicos Seguro Yo soy Felikink Chao Chao Chao